Dani, métete en tu habitación, no pasa nada, cariño. No aguanto más, me estoy volviendo loca. No quiero que Dani me vea así ni que le vea a él, no, no me voy a calmar, me voy aunque me desprecies. Me duelen hasta los ojos de tanto llorar, yo nunca tuve tus ojos, no soy como tú. Dani, no habrá Dani. ¡Adiós! 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 Bueno chicos, copiar este mapa y luego seguimos con nuestros deberes, ¿vale? ¡Venga chicos, hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡ introducedo! ¡Adiós! 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 Daniel, ¿has oído lo que te he dicho? Estarás bien con tu abuela, tú sabes que te quiere mucho Voy a volver a ver a mi padre Todavía no lo sé, pero para eso estoy yo aquí Pensé que se enfadaría, por eso abrí la puerta Porque no la lleva con su abuela, aquí ya hemos terminado Vamos, vamos a ir Muchas gracias 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 Nunca has tenido mis ojos ¡Dani! Métete en tu habitación, no pasa nada cariño Gracias 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 Me estoy volviendo loca Me enojo a Tomás No quiero que Dani me vea sin que le vea a él No, no, no me voy a que me desprecies No, no me voy a que me desprecies Me duelen hasta los ojos de tanto llorar Y yo nunca tuve tus ojos No soy como tú ¡Dani! ¡No habrá Dani! ¡Dani! Vamos, que no puedo enterar en mi casa ¡Joder, que no puedo! ¡Está en mi casa! ¡Yacbetará en mi camarona! ¡Mi mujer! Quiero que lo sepas ¡A la sigla! Estoy harto ya ¡Hala esta mierda! ¡Gracias! 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 Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on You're going to reap just what you sow 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 Gracias.